Esta semana todos los referentes políticos pasaron por Radio con Vos. Pero como estamos en veda electoral, no podemos hablar de política. Pero también pasaron estas cosas. El médico toxicólogo Héctor Berzel habló sobre la sustancia que ingirió el Papu Gómez. Es una medicación muy noble, pero como está incluida dentro de las... porque da taquicardia, aceleración y entonces de alguna manera se puede llegar a interpretar como podría darle una ventaja deportiva, ¿sí? Está incluida dentro del listado de las drogas, si bien no es tan prohibida, pero que tienen que ser declaradas previamente. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, habló sobre la medida de reducir voluntariamente el subsidio en el transporte. Y tuvimos ya en la paso un sector político, en el caso de Mireille, en el caso de Bull, cada uno en su diferente graduación, que dijo que quiere eliminar los subsidios al transporte. Es muy importante que la sociedad, por lo menos, interprete, tenga la posibilidad de conocer el impacto que eso significa en la propia economía, en la economía familiar o de la propia empresa. Desde el sur de Israel, Teresa Bo habló sobre el conflicto bélico en Medio Oriente. Es que muchos están diciendo que esto tal vez haya sido un punto de quiebre, que lo que pasó acá, un ataque como el que pasó acá en Israel en este momento, y eso choqueó tanto a la gente, lo dejó con esa sensación de seguridad, de invencibilidad de alguna manera. Y recordá que el domingo 22 a las 13 horas hay una transmisión especial de las elecciones generales 2023. Seguilas por YouTube y Twitch.